Sí, diputado Tonelli Mire, un comentario nomás me parece una posibilidad muy acertada y muy razonable la que plantea el diputado Godoy, pero el reglamento no dice nada, o el protocolo este no dice nada de dónde tienen que estar los diputados para conectarse, de modo que no decir nada, cada uno se conecta donde quiere, en la casa, en el barco en el sistema liberante Ojo un inconveniente en que lo incluyamos de manera expresa, porque la idea es es acertada, pero tal como está redactado el protocolo no hace falta, porque no hay ningún requisito del lugar en el cual deba conectarse el diputado, el cual le da absoluta, o diputada, le da absoluta libertad para conectarse donde resulte más cómodo Sí, entiendo lo mismo